hola qué tal soy don musical todo lo sé y si no me lo invento para los que no me conocéis un vídeo nuevo todos los jueves a las 6 seguimos con las manualidades de halloween y en esta ocasión os traigo estas brujas con su olla mágica que es un porta velas ideales para decorar una fiesta de halloween vuestra clase o vuestra casa lo primero que tenéis que hacer es descargar las plantillas yo os propongo tres modelos pero podría ser el que más guste también os dejo todos los materiales necesarios en la descripción del vídeo y en mi blog el rincón de dos luces una vez recortadas tendremos las piezas del sombrero las piernas los zapatos el pelo la cabeza los ojos el vestido con las manos y estrellas para decorar empieza pegando el gorro esta hebilla la he hecho con dos taladradoras de cuadrado pero si no tenéis lo podéis hacer a mano pega la cabeza encima de la melena y después el flequillo ahora los ojos llena de los detalles como las pestañas una nariz grandota y unos labios porque esta bruja me ha salido muy coqueta un bol de colorete y una bolita que será la verruga también puedes hacerle unos detalles en el pelo con rotulador del mismo tono pega los zapatos en las medias y encima de esta pega el vestido decóralo como te guste yo voy a utilizar estrellas de purpurina pega las manos y ahora el gorro encima de la cabeza puedes poner un detalle en la punta pega estas dos piezas y ya solo nos falta añadirle unos detalles al vestido y yo voy a utilizar rotulador color plata yo he hecho dos brujas mira que diferencia hay simplemente con cambiarle el color de cara una parece mala y la otra buena seguimos dibuja una calabaza en un trozo de cartón no hace falta que sea perfecta traslada esta forma a goma eva naranja y cuando la recorte ten cuidado haz los dos o tres milímetros más grandes que el cartón para evitar que se vea pega la goma eva encima del cartón y ahora le voy a añadir con pintura acrílica los detalles de la calabaza mezclando el rojo y el amarillo para conseguir un tono un poco más oscuro que el de la goma eva le voy a dar brillo con el amarillo y el blanco si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte para no perderte las novedades pincha en la pantalla o en el botón donde pone suscribirse y lo más chulo es que es gratis ahora lo voy a hacer en la boca y los ojos con pintura negra puede hacer el diseño más terrorífico que se te ocurra con la parte trasera del pincel y pintura blanca le voy a hacer unos brillos en los ojos recorta en goma eva el tallo y una hoja y hazle unos detalles con rotulador pégalo en la calabaza cuando esté todo seco pon un poco de silicona y pega un trozo de cartón rectangular que será la base para que nuestra calabaza se sostenga ahora le voy a colocar un gato si quieres saber cómo se hace pincha sobre él y también te lo dejo en la descripción del vídeo y en las tarjetas del vídeo donde pone una i en un círculo perfora en papel adhesivo estrellas de diferentes tamaños pégala en un franco como éste puede reciclar cualquiera que tengáis en casa al pegarlas presiona bien para evitar que se meta la pintura hace el diseño que más te guste píntalo con spray en un lugar que esté bien ventilado y una vez que esté seco del todo quita las estrellas con mucho cuidado si ves que se te queda un poco de pintura puedes rasparlas con algo como un punzón y después toca decorarlo yo he utilizado esta cinta dorada y unas estrellitas pequeñas mete una vela dentro enciéndela y si la habitación está oscura empezará la magia todas las estrellitas estarán en vuestra pared y este es el resultado del vídeo de hoy si os ha gustado no vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba porque es a la mejor recompensa de mi trabajo y me anima a hacer mucho más vídeos como éste y ahora quiero que veáis los modelos que han hecho mis alumnos han hecho mil brujas diferentes porque han jugado con los colores con la forma con los diseños de los vestidos del pelo del gorro le han incluido escoba etcétera así que imaginación al poder dos lunáticos se me ha ocurrido de la idea de que mis próximos vídeos voy a incluir fotos de vuestras creaciones así que si queréis salir en uno de ellos sólo me tenéis que mandar una foto por cualquiera de mis redes sociales de alguna manualidad de alguna receta o de cualquier cosa que haga don lo musical y os convertiréis en una super estrella don lunática y hasta aquí el vídeo de hoy os recuerdo que el jueves que viene a las seis tenemos una nueva cita como siempre y ahora os dejo con el vídeo de la semana pasada que es un zombi terrorífico chao